¡Gracias! ¡Gracias! Un accidente de una motocicleta Aproximadamente hace 20 minutos se le llamó a la Cruz Roja Y bueno ya acaban de atender el llamado Bueno de alguna forma vamos a ver que la maniobra que hace lo que es la Cruz Roja Para hacer este levantamiento de esta persona Bueno hay que reconocer el servicio que hacen Hace poco hicimos un reportaje de lo que es de los bomberos En este caso ahora nos va a tocar ver un reportaje de la Cruz Roja Como siempre pues oportunamente aquí haciendo su labor de rescate Podemos ver que en este caso por la ciudadanía Se organizó para hacer un abanderamiento Aunque hay mucha gente que de alguna forma pues no No obedece las señales y no bajan la velocidad Pero pues en este caso una palomita para lo que es los ciudadanos Que de alguna forma pudieron atender esta ayuda o este llamado A esta persona que necesitaba ser ayudada Su grabación ha alcanzado su máxima duración Su mensaje ha sido enviado Gracias 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 Bueno pues aquí podemos ver la ciudadanía que se organizó A estar haciendo señalamientos para que los automóviles De alguna forma reduzcan su velocidad Y bueno estamos abriendo aquí los elementos de Cruz Roja haciendo su trabajo ¿Están de alguna forma aflojando lo que son su ropa, sus zapatos? Gracias Al parecer pues bueno el señor si trae una construcción en lo que es las cervicales Le van a poner el collarí Al parecer bueno pues el señor venía tomado y agarró mal Venía en una moto y subió al camellón y fue el accidente que él tuvo Afortunadamente no tiene lesiones mayores aparentemente Y también no fue al parecer aventado por ningún carro Fue un accidente que él tuvo No sabemos si vengan que traiga aliento alcohólico Probablemente pero no al parecer no Estamos viendo las maniobras que hacen los rescatistas de la Cruz Roja Y por ahí pues bueno le están marcando a lo que es su esposa Su esposa se llama Leticia si alguien por ahí lo conoce o lo ubica Para que le den aviso a su esposa Para que le den aviso a su esposa Y bueno apenas acaban de hacer presencia lo que es los elementos de tránsito Tenemos un tiempo aproximado de 20 minutos En lo que acudió la primer asistencia que fue la Cruz Roja Y bueno ya en este caso pues ya tenemos lo que son tránsitos municipales Que ya van a abanderar el lugar y van a hacer lo propio Y en esta ocasión pues queremos resaltar el trabajo que hizo la Cruz Roja Muy adecuado siempre Ya nos tocó por ahí tener un Un este Ver un Reporte un conato de no de incendios Sino de fuga de gas Que presentamos ahí en la calle Juárez Y bueno ya nos vamos a retirar Creo que ya Ya se terminó lo que es La maniobra Bueno pues este es un Reportaje de Celaya Celaya Para Celaya Con nuestros elementos haciendo bien su labor Gracias Si pues si Bueno pues ya hicieron lo que es el Este Ya el levantamiento del señor Ya lo van a subir a A lo que es este La Cruz Roja Y bueno pues al parecer este no No pasó a mayores afortunadamente Y bueno Agradecemos a lo que es este La Cruz Roja Por este servicio Como siempre oportuno Igual a los bomberos A protección civil Que hacen su labor Pues ahora si que con Con honestidad Y muchas veces este Hasta arriesgando su vida Bueno este es un reportaje Para Celaya Celaya Buenas noches amigos Estamos en En Celaya En Avenida San José De Guanajuato Vamos a hacer un Este pandeo Para que ustedes puedan ver Este en la avenida En la que nos encontramos Y bueno pues es un Pequeño reportaje Que quiero yo mostrarles De La labor que hace La Cruz Roja En esta ocasión nos tocó Este pues ver Algo Algo sencillo Porque pues Hay Hay este Acuden a A rescates Accidentes Algo Más mayor Y pues bueno En este caso no fue Afortunadamente Grave Este Este servicio Que ellos atendieron Bueno Es un reportaje Para Celaya Celaya Buenas noches y gracias 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 Gracias